Me duermo y el folio es testigo de yo La tranquilidad que albergo se demuestra en esto Y caigo redondo y rápido duermo Igualito niño, pa' me al despierto Igualito niño, pa' me al despierto Y te escribo esto Me cuenta la luna, me apuna el cielo Y un millón de destellos Estrellas en el cielo Contra ti me estrello Contra ti me estrello yo Y hago luz Eres lo que quiero tú Mi pequeña virtud Voy a acariciarte No te vayas lejos Soy un poco tonto Te quiero y te quiero Hoy es un regalo Escribirlo quiero Tú eres mi verdad Lo primerito que tengo Hoy me duermo y el folio Testigo de yo La tranquilidad que albergo Se demuestra en esto No te vayas lejos 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 Gracias.